La sanción de FIFA a Suárez No, pienso que bueno, eso hay que respetarlo porque es el comité que organiza el torneo y nosotros no decidimos nada sobre eso Nada más, no tengo más nada que decir, no puedo opinar porque no soy parte de ninguno de los involucrados así que no puedo admitir una opinión pero bueno, hay que respetar las decisiones que tomó el comité en este caso seguramente que no es algo bueno, pero bueno, hay que esperar a ver qué dice el médico pero bueno, creo que este es un grupo que se habla siempre del grupo que hay y en estos casos es donde sale a reducir el grupo seguramente si tiene que estar afuera algún partido como para descansar y ponerse bien el que entra lo va a hacer de la mejor manera y va a tratar de suplirlo al máximo pienso que en estos casos es donde sale a reducir el grupo del que tanto hablamos gracias Gracias.